¿Quieres adentrarte en un encuentro entre el bien y el mal? Nadie lo desearía, pero la verdad es que el perro maldito de la Galga andará más que suelto. ¿Conseguirá vencer el bien al mal? Pues lo veremos el día 23 de agosto desde las 9 de la noche. Este 2023 vive las fiestas de San Bartolomé de la Galga aquí, en DPS Televisión.